Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Una feliz tarde, bienvenidos a estos espacios, bienvenidos a este Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, bueno, por todas las plataformas donde nos ven y donde llevamos muy buenos invitados a través de Cultura TM hacia sus dispositivos, sus pantallas, sus televisores, bueno, desde muchas partes donde nos ven a esta hora, le enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar ahí. Hoy tenemos una invitada muy especial, la hemos visto durante muchas épocas de nuestra televisión nacional, obviamente en muchos programas, me parece una actriz increíble, pero ahora con su carrera como cantante también me parece una cosa impresionante de tener dos soldados, por ejemplo, de ser ganadora del Latin Grammy a Mejor Artista Nueva, de tener nominaciones, premios, mejor dicho, es una talentosísima artista que nos acompaña en esta tarde precisamente con su lanzamiento. Juliana, ¿cómo estás? Bienvenida a Telemedellín, ¿cómo vas? Felidísimo, feliz de estar por estos lados, gracias por la invitación y muy feliz de poderles compartir 2-2-2. Les cuento que yo soy de familia Paisa, mi papá es de Medellín, tengo mucha familia que quiero mucho en Antioquia, así que me siento como en casa. Es verdad, es verdad, se te siente ahí también esa energía. Y hoy precisamente hablando de este lanzamiento, 2-2-2, yo sé que esa va a ser la pregunta, ¿qué más te van a hacer? ¿Qué significado tiene esta nueva producción? Háblanos un poco entonces de esto, porque ya vi también que hay muy buenas canciones y muy buenas cositas allí. Pues mira, 2-2-2 es mi segundo álbum, se llama 2-2-2 porque el 2 es el número que a mí me ha acompañado toda la vida en los momentos más importantes, pero sobre todo en los momentos de transición más clave de mi vida. Este disco es un poco eso, es un viaje muy arriesgado y muy bonito y muy especial hacia todo lo que yo como artista amo, pero también hacia todo lo que yo como persona amo escuchar. Yo creo personalmente que hoy en día los artistas no se definen por el género de música que cantan, sino por cómo la cantan y por qué cantan sus canciones, de qué hablan, por qué las escriben. Y ha sido maravilloso este álbum porque pasa de tener una parte latinoamericana a tener un vallenato, una bachata, una canción en portugués, una canción andina, a tener música mucho más urbana. Luego pasa a las baladas desgarradoras y terminar una cosa de punk, anglo mucho más arriba. Es como un revolcón de emociones y de sensaciones. Y es eso, es la transición que hay entre cada etapa de la vida de uno. Uno siempre no es la misma persona, uno cambia mucho dependiendo de cómo era estar pasando en su vida en ese momento. Así que en este álbum, en síntesis, van a encontrar música para todos los... Eso, eso era lo que decía. Mientras ahí se restablece la comunicación, yo les contaba de que había muchas mezclas, había muchas cositas interesantes y que es una artista íntegra que se va desde muchos géneros, desde muchas cositas. Ahí se te cortó la última partecita, Juli, pero yo aquí te ayudo a complementar un poco más porque pues ya he escuchado parte de esa producción que salió a partir de ayer, por ejemplo, pero que ya ustedes la pueden disfrutar a través de todas las plataformas. Juliana, yo te veo a vos y veo una persona íntegra, una artista en toda su palabra, obviamente un gran ser humano, pero ¿cómo fue ese proceso también para llegar a las tarimas, pero a cantar? Porque te hemos visto es actuar. ¿Cómo fue ese proceso? La música siempre ha sido el amor más grande de mi vida. Yo de hecho entré a la actuación porque me gané un reality de canto cuando era muy chiquita en un canal nacional y siempre me acompañó y siempre fui una persona muy melómana desde chiquita porque además en música se respiraba música. A pesar de que nadie se dedicaba a hacer música, era un entorno muy musical. Mi casa, mi papá toca guitarra, canta, mi mamá también canta, mi abuelita era poeta. Entonces siempre tuve como esa influencia muy clara y muy contundente en mi vida. Y a eso de los 20, 19, 20 años me doy cuenta que es lo que quiero empezar a cantar y retomo durante todo ese tiempo. Igual yo cantaba, tomaba clases de música, tenca vocal, pero nunca era muy público, era una cosa para mí. Y de repente empiezo a escribir canciones desde muy chiquita y más o menos a los 19, 20, que es donde ya empiezo a tomarme en serio y me doy cuenta que tengo cosas muy bonitas para compartir y para contar. Así que me lanzo al vacío y pasa todo lo que hoy está pasando, que es absolutamente hermoso. Ese Grammy obviamente abre muchas posibilidades, abre muchas puertas y te pone en un mundo, te pone en la cima de muchos artistas, de muchas personas que también están ahí en la industria musical del Grammy, por ejemplo, y que permite abrir otras fronteras, abrir otros espacios. ¿Cómo te sentís vos y cómo sentiste ese momento y esa emoción de ganarte y ese reconocida por la Academia de la Grabación? No, pues es una locura, imagínate eso de uno con su sueño muy nuevo todavía en cuanto a la música y con un trabajo hecho con las uñas, con una disquera independiente, siendo una cantante de música indie pop, que no es la más comercial del mundo, y de repente recibir este premio, sabiendo toda la gente, siendo consciente de la mayoría y la cantidad de artistas nuevos y de independientes que son increíbles y ser yo la que estaba premiada, pues es un sueño muy grande, casi que no me lo puedo creer todavía. Cuando me lo dices muchas veces es como, de verdad pasó y es muy especial, es de verdad como un shot de gasolina y de ganas increíbles a seguir haciendo las cosas con amor y de manera genuina y respetuosa y responsable con los demás. Es verdad, es verdad, es de mucha disciplina, a veces también esos aplausos, esos reconocimientos lo obligan más a los artistas obviamente y a toda persona que se le haga un reconocimiento a seguir trabajando con más ganas y con más tesón y obviamente eso en vos se te nota y yo sé que la vas a seguir rompiendo y sacando del estadio. Juliana, ¿qué más viene después de este lanzamiento? Yo sé que estar con ese lanzamiento es algo serio, es algo muy importante también, pero ¿qué más viene para este 2022? Vea, y hablando de 2, 2, 2, 2022. Hablando de 2, 2, 2, es que este era el año para sacar 2, 2, 2 y si no lo sacábamos pues estábamos en nada. Viene nada, viene a seguir trabajándole a los videoclips de las canciones, son 16 temas, son tres que son interludios, entonces no cuentan con una canción como tal, pero son muchas canciones que espero que durante todo este tiempo puedan escuchar y apropiar, viene también la grabación de una producción internacional donde me van a ver cantando, actuando y bailando y va a ser muy especial y viene el lanzamiento de la serie Siempre fui yo en Disney Plus, en todos los países de Latinoamérica, va a estar también traducida a otros idiomas, así que ahí me pueden ver actuando, cantando también y haciendo un poco el oso porque mi personaje está completamente loco. No, esta muchacha tiene más trabajo que el clima, por ejemplo. No, no, no. Tiene más puestos que un busco. No, y eso está muy bien, ser versátiles y gozarse todo. Gozarse todo este proceso, imagino que obviamente la actuación también te ayudó mucho en la música y la música en la actuación obviamente va muy de la mano entonces, pero hay herramientas que también van de la mano y que te han ayudado en esta carrera. Completamente, son dos artes muy complementarias y ser artista y ser actriz para cuando me toca cantar y cuando me toca interpretar me da muchas herramientas para poderlo hacer y lo mismo pasa con la música, muchas veces hay personajes que tienen que hacer acentos, no es porque tú tienes un oído musical, no puedes desarrollar eso con tanta facilidad. En fin, son hermanitas y tienen una finalidad y es contar historias. Una canción siempre habla de algo, de un sentimiento, de una sensación y por supuesto un personaje también cuenta una historia de una persona, cómo es, cómo se viste, de qué se trata, su vida. Creo que están más de la mano que otras cosas. Es verdad, pero bueno, ¿a vos qué te gusta más Juliana? ¿Te gusta la ciudad, te gusta el campo o te gusta el mar, la playita y las islas? Porque hay una canción que se llama Isla también, hablemos un poco de eso. Yo amo el mar, yo amo el mar, yo soy completamente acuática, me fascina, le tengo mucho respeto pero lo amo y sin duda alguna también amo mi clima frío y la ciudad, pero cuando me toca elegir un lugar donde tengo que estar desconectada y tranquila, siempre voy a elegir una buena playita, un mar y ojalá una isla de mi país que me sorprende y me genere la magia y las cosas maravillosas que tienen nuestras islas. Es verdad y San Andrés yo creo que es una de las canciones, bueno, que eso obviamente hay que verlo, hay que bailarlo, hay que escucharlo y hay que disfrutar esta producción, ¿no? Claro que sí, hay de todo, hay lo que les decía, hay música para reflexionar, que es una de las cosas que yo más amo hacer con mi música, invitar a hacerse preguntas, pero también hay canciones para bailar, para gozarse, hay canciones para enamorarse, hay canciones para llorar la tusa, hay canciones para hacer protesta, hay espacios para todo en este álbum, eso es lo más especial, que es tan amplio como lo puede ser en una persona. Mejor dicho, a escucharlo ya, a descargarlo ya, a suscribirse a su canal obviamente y a estar palpitando y vibrando con tu música. ¿Cuándo venís por acá a Medellín? ¿Cuándo nos visitabas y tenés el honor, o bueno, tenemos el honor de tenerte en nuestra cabina, por ejemplo? No me muere ganas por ir a Medellín, estamos justo tratando de organizar una pequeña gira nacional para poder compartir toda la música con la gente que nos escucha desde fuera de Bogotá, porque hasta ahora solo lo hemos podido hacer aquí, pero apenas eso pase voy a estar de primeritos ahí sentada contigo. Listo, perfecto. No se diga más entonces, Juliana, muchos éxitos con este lanzamiento. Otra vez hagamos la invitación para que la gente escuche, comparta, dedique, reflexione y se forme también su propio criterio de la música, de la nueva música que viene, la música independiente también, que se abre un espacio importante y que siempre también va a tener un espacio en nuestro canal. Pues qué bueno saber eso, people linda de Telemedellín, yo soy Juliana, los invito a que escuchen 2-2-2, un álbum hecho con mucho amor, con canciones que hablan de muchas cosas que están perfectas para cualquier mood del día. Llevo mucho tiempo trabajando por esto y que llegar a sus manos me hace muy feliz, así que espero que lo disfruten tanto como yo y que lo escuchen todo, todo y todo. Ahí está entonces, Juliana, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos y ahí está también la invitación para todos nuestros televidentes, los que nos están escuchando a través de todas nuestras diferentes redes sociales, de este gran artista, ese gran lanzamiento. 2-2-2, Juliana, hoy que nos acompaña en Cultura TM, en Telemedellín, aquí te ves, aquí te escuchas. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao, chao, gracias. Que estén muy bien, que no se les vaya a dar un más. No creo. Chao, fuerte abrazo. Chao. Nos vemos, chao, gracias. Gracias en contacto.